Finalizó el duelo de ida de esta finalísima en la Liga Belplay aquí en el Templo, Azucarero 2 por 1. Ganaron las azucareras y vamos a preguntarle a la hinchada si alcanza o no este resultado para el duelo de este domingo. Vamos. Vamos todos al pass-pire. Bueno, ¿alcanza o no alcanza este remarcador para el domingo? Sí, claro. ¿Cuánto va por ese marcador? Sí, 1-0. Sí, con un gol de diferencia. ¿Alcanza? Sí, alcanza. ¿Tiene todo entonces el Cali para gritar campeón este domingo? Bicampeonato, por favor, aclaremos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted bien. ¿Cómo es su nombre? Loren Castaño. ¿Loren, alcanza este marcador para el Cali que es campeón este domingo? Vamos, Cali, allá no las comemos. Hijas nuestras, hijas nuestras. Vamos, Cali, vamos, Cali, vamos. ¿Alcanza el marcador para este domingo? No, no alcanza. En el pascual vamos a proponer, vamos a proponer. Vamos, Cali, que tenemos con qué. Vamos, Cali, que le reventamos. Allá le ganamos 2-0. Vamos, Cali. ¿Una opinión? ¿El Cali que es campeón el domingo? Claro, tenemos con qué. Ay, con qué. Solo Cali, solo legendarias. Presentes. Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Valeria. Valeria, ¿alcanza este marcador para el domingo que es campeón? ¿Se alcanza ese gol de diferencia? Sí. Sí, mal. ¿Sí? Porque nosotros somos los mejores y vamos a ser campeones. Con Linda a la mano somos los mejores, ve. ¿No hay temor de que el pascual esté lleno? No, nada. No existen, son fantasmas. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana. ¿Crees que el Cali va a quedar campeón el domingo? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el Cali? Sí. A ver, divide el Cali. Pues el Cali es mejor. Porque el América, pues, perdió. Muy bien. ¿Qué jugadora te gustó más? El Cali. ¿Todas? ¿O Linda? Linda. Muy bien, gracias. Chao. De nada. Joan. Joan, ¿alcanza con este marcador, con este gol de diferencia para el domingo? Sí, obvio. Vamos con todo al pascual. ¿De qué hay que cuidarse el domingo? El pascual va a estar lleno a reventar. Sí, obvio. Yo también voy para allá. Ah, bueno, muy bien. Gracias. ¿Opinión? ¿Alcanza con este gol de diferencia? Uh, claro. Es que va a atacar con todo y no a defenderse. A atacar. Alcanzamos y campeonamos también. ¿No hay muy corto un solo gol para ir al pascual el domingo? No, depende. También el nerviosismo de los jugadores, que tengo un buen temperamento y van para adelante. No importa. Muchas gracias. ¿Yo? ¿Su nombre? Carlos Eduardo Mena. Don Carlos, ¿alcanza con este gol de diferencia para el domingo? Somos campeón en el pascual. ¿Y qué hay que cuidarse en el pascual? De la presión y el mal arbitraje, porque hoy fue pésimo el arbitraje. Pero somos campeones. Entonces, ¿alcanza con ese gol? Sí, alcanzamos. Y allá hacemos otro. O sea, que allá gana el Cali. Gana. Ahí damos la vuelta. Te cojan duro. Muchas gracias. A ver, papá. ¿Su nombre? Luis Ángel. ¿Alcanza con este gol de diferencia para el domingo? Sí, claro. Yo creo que las peladas tienen buen empuje y buen berraquera para poder sobre llevar esto bien adelante. El domingo va a estar lleno. El pascual va a ser una caldera. También van a estar llenas las calles del Deportivo Cali. Muchas gracias. Salud. ¿Su nombre? Andrés. Andrés. ¿Alcanza con este gol de diferencia para el domingo quedar campeón? Sí, hay que salir un equipo equilibrado y buscar allá mínimo el empate. ¿Y qué hay que cuidarse este domingo con el pascual que va a estar a reventar? No, pues hay que salir, hacer el juego de nosotros y ganar el partido o sacar el empate. ¿Sacar el empate o aumentar el marcador allá? Exactamente. Para que ellas tengan que descuidarse más atrás y poder atacar con Linda. Muchas gracias. ¿Su nombre? Cristian. Cristian, ¿alcanza con este gol de diferencia para el domingo? Pues hay que esperar a ver que llegue el domingo. ¿Usted cómo cree que le vea el Cali? Bien, porque tiene buenas jugadoras y está saliendo a jugar bien. ¿O sea que alcanza con este gol? Uy, no sé. Bueno, gracias. Diego. ¿Diego, le alcanza el Deportivo Cali con este gol de diferencia el domingo? La veo dura, pero yo creo que puede. ¿De qué hay que cuidarse el domingo que el Pascual va a estar a reventar? Sí, ahí va a estar. ¿Y de qué hay que cuidarse? De la golea que le vamos a meter. Muchas gracias. De Papi Vida. ¿Tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿le alcanza a las azucareras con este gol de diferencia para el domingo? Pues le alcanzaría si el juego lo hacen bien. Esas juegan como lo jugaron acá. ¿Sobre todo el primer tiempo? Sobre todo el primer tiempo porque el segundo, el América se le fue encima. ¿De qué hay que cuidarse el domingo en un Pascual a reventar? De lesiones, expulsiones y sobre todo jugar con inteligencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Si le alcanza y qué más? ¿Eso? ¿Le alcanza a las azucareras con ese gol de diferencia para el domingo? No, pues ya tienen que meter un poquito más de este, pero si le alcanza a las muchachas, hay que tener confianza en ellas, como siempre lo ha tenido la hinchada. Y eso es un mensaje para un pequeño, no voy a decir el nombre, pero las mujeres no solo sirven para la cocina, también sirven para salir campeones. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre? Diego Vargas. Don Diego, ¿le alcanza a las azucareras con ese gol de diferencia para el domingo? Sí, yo creo que sí. Muchachas jugaron muy bien y de pronto ahí se saca la empate allá. ¿De qué hay que cuidarse en el Pascual que va a estar a reventar? Pues, la verdad, pues la hinchada siempre apoya a la América, igual el Cali no apoyará aquí, pero no creo que sea un factor diferencial para que el Cali salga campeón. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias. Jorge García. Don Jorge, ¿le alcanza a las azucareras con este gol de diferencia para el domingo? Claro que sí, yo creo que ellas pueden mantener ese resultado, manteniéndolo, pues yo creo que podemos salir campeones. Va a ser un poco duro, el equipo americano demostró mucha fortaleza, pero yo creo que el Cali lo va a sostener bien. ¿El Pascual va a estar a reventar? ¿De qué hay que cuidarse este domingo en el Pascual? Pues, creo que básicamente la defensa de la América y los volantes son los que más han sacado al equipo. Yo creo que tenemos que tener mucha fluidez en el momento del juego y tener esa calma, esa calma y no perderla, ya que pues vamos a estar de visitantes y pues va a ser una plaza complicada. La calma es fundamental. La calma es fundamental.